Bueno, estamos en Pasión Basque, estamos en la serie final de la integración en Allem. Hoy se vivió un partidazo entre Allem y Zipolec, que en suplementario ganó Allem. Estamos con la fuga del partido, ganó el Lambresca. Bueno, Manu, un gran partidazo se vivió hoy acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tremendo partido contra un gran rival, una serie durísima. Y por suerte estamos festejando con nuestra gente que lo deja hinchada de algo increíble. Bueno, vinieron de atrás, vinieron de atrás. Y bueno, en el final lo pudieron llevar a suplementar y definirlo. La verdad que sí. Entramos al último cuarto perdiendo por 10 puntos. Tuvimos la bola para ganarlo y se nos escapó. Por suerte el final fue para nosotros, el suplementario lo jugamos muy bien. Creo que fuimos más inteligentes e hicimos mejores algunos detalles. Y eso fue lo que nos consagró a nosotros para pasar a la final. ¿Hoy no podían perder acá en cancha llena? Bueno, la verdad que no, porque el primer partido lo perdimos. Sabíamos que no podíamos repetir lo mismo. Que el partido tenía que ser nuestro, que teníamos que estar en la final. Y gracias a Dios que nos acompañó pudimos dar vuelta a la serie durísima. ¿A quién le querían dedicar esto? A mi familia, que seguramente me está viendo. A mis amigos, a Bauti, a Luca, que somos los chicos que vinimos de afuera. A todo este grupo humano, que la verdad que no tengo palabras para agradecer. Y darle gracias a toda la gente que nos está apoyando, que hace que estemos cómodos día a día. A mi novia y a toda esta gente hermosa. Un saludo para Pasión Mártica. Un saludo para Pasión Mártica. Muchas gracias.